Hola, estamos en TFT Y bueno, pillamos la veina ahí, delante de todos, como unos campeones Y la ponemos de frontline Como los valientes Vale, a mí lo que me está resultando ahora efectivo en esta temporada Es jugar personajes al 3, de coste 1 Es lo que me está valiendo más La lágrima no creo que la vayamos a aprovechar mucho con esta, ¿no? Es lo que me está haciendo más Ganar partidas Conseguir personajes al 3 De coste 1, sobre todo Warwick, Vladimir Leona, Atros Cosas de esas En este momento esta partida No sé a qué va, la verdad Se hace que es Warwick, pero Podría también ser Cacis Aquí ya tenemos un Señor Atros Leonas, hay muchos Atras, Leonas Este si va a ir olvidado o heredo del orden Heredo del orden posiblemente Y olvidado, ¿no? Bueno Podría pillar eso, pero da igual No queda de todo claro Lo que van a ir los demás Podríamos 6 7, 8 Podríamos ir olvidados esta partida Es que ya lo está, es que no se puede, gente Hay un problema ahí, ¿eh? De que Lo único viable Sería Vamos a ver qué ítem nos dan Pero A ver, podemos ir Yasuo También Yo lo que siempre hago En las partidas Es intentar ir Lo que nadie va ¿Por qué? Porque eso te da la ventaja De hacerte un top 4 100%, ¿sabes? Por ejemplo, este tío tiene Atros Leona Y tiene todo Paso de ir Lo mismo que él, ¿sabes? Es que al final es un poco Como para qué, ¿no? ¿Veis? Aquí me dan 3 Kled Hay mucho olvidado Pero aquí tengo un tío Que va a hacer No sé qué va a hacer Dracónico ¿Qué hago? ¿Vendo? ¿No vendo? ¿Me espero? ¿No espero? Es que, claro La gente tampoco está aquí Dejándome las cosas claras, ¿eh? Tampoco los ítems Son claros Son ítems Cada uno De su padre Y su madre Pero imaginaros Que ahora subo al 4 Y me sale un Yasuo Que ahora no tengo El camino de la partida Por eso tampoco Quiero vender nada Porque Puedo tener otro camino Ahora Después Bueno, pues El camino Nos está diciendo Que vayamos esto De momento ¿Qué va a ser que no? ¿Qué va a ser que no? ¿Qué va a ser que no? Lee Sin Aquí Kata ¿Debería carrilear? No lo sé Vale, vendemos Lee Sin No está mal A ver Más o menos Hemos encontrado el camino Pero es un camino Que hay demasiada gente Pero es que no nos sale Otro camino Entonces Al final es como Tienes que pillar Un camino Que no te gusta O Que no es tan viable Pero bueno Oh, el Kacis, tío No quiero eso, bobo Si lo que quiero es esto Vale A ver Hay un problema, ¿no? Que tenemos aquí Uno Dos Y posiblemente Tres o cuatro personas Olvidados Lo malo es eso ¿Vale? Ahora mismo de la partida Es lo más Jodido de todo Pero bueno Hay que poner itens ya Que hemos perdido Mucha vida antes Esto lo podríamos poner De frontline En verdad Hubiera estado bien Que hubiera sido La Objeto de sombra Porque ahora estaríamos Con mejores Power Spy Pero bueno De estos ítems Podría hacer la titánica Quizás se lo tenía Que haber hecho Al 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 Ekarin Pero A lo mejor Podemos hacer Un ángel O Algo mejor ¿Eh? ¿Guansotea? ¿Guansotea? ¿Warwi? ¿Guansotea? No, le ha enganchado El 3, tío Me cago en la hostia Vale, vale, vale No queremos perder más Realmente Ahora queremos ganar Está bien A ver Si aguantamos No sé si se puede hacer Warway 3 Esta partida Porque hay varios Jugándolo Pero este tío Se ha ido al 5 Ya Y literalmente Creo que se irá al 6 Este tío No sé Qué está Ni qué está haciendo Bueno No está mal No está mal No está mal del todo No es el camino Este es el camino Incorrecto ¿Vale? No es el mejor camino ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí Un tío haciendo lo mismo Que nosotros ¿Vale? Pero Es que no nos queda otra No la he guansoteado Guansotea Antes Vale Perfecto Tira ulti El mío quita más daño Así que le gano Perfecto Gente A ver Jugar lo hemos jugado bien Hemos perdido mucha vida Al principio Pero Es que no había camino No había upgrades No había nada ¿Sabes? Vale Sacata al 2 Estaría brutal Este tío Está yendo olvidados No entiendo ¿Por qué? Porque no tiene upgrades Ni nada Ni sé por qué va con 80 Con la misma vida que yo Bueno Va a estar complicado No sé si olvidarnos De Warwick 3 Pero es que os lo quería enseñar Tío Un poco de rabia eso Uff A level 8 Podríamos tener 9 Olvidados Creo que no me renta Gastarme el oro Ahora Este es el tío Que más me jode En cierta manera No me renta Gastar oro Esperamos en ítem Aguantamos Y roleamos ahora Por encima De nivel 5 Aunque perdamos Esta ronda Es lo que hay Perder esta ronda Y ya está Bueno Sotea latros Bien Pues entonces ganamos Uff Ahora deberíamos defender Una racha Pero Vamos a pasar de las rachas O sea Yo creo que A ver que nos dan Ahora Me gustaría hacer Warwick 3 Tío Es que quiero que lo veáis Pero Si es Warwick 3 Gente Warwick 3 Es partida de Warwick 3 Y Kata Encima también Otro Warwick Venga Vale En los ítems No puedo poner los otros Este tío Porque está yendo olvidados ¿Veis? Este tío No entiendo Por qué va olvidado Si va fatal Y no le ha salido personaje A veces la gente Va a una compo Que no puede ir A esa compo A ver Yo no la he forzado Realmente Porque el Warwick Me la han dado Me han dado la Katarina O sea Me ha salido de forma natural En cierta manera No es algo que haya forzado 100% ¿Sabes? Pero es que hay gente Que lo fuerza a niveles Ya Un poco extremos ¿No? No me va a regalar el Warwick Eso lo tengo claro Pero bueno Soñar es gratis ¿No? No sé si me renta Son 1100 900 Que pegue No sé El 3 también es bueno En verdad Si engancha a alguien Estaría bien tener el EK2 Pero bueno Es como El que nos da Bastante ventaja Aquí es cargarse a la No la ha hecho Focus La Katani El otro A la esta A la Vayne Ahora Bien Bien, bien ¿Y el tío este ¿Qué hace? Viniendo a por mí Se ha perdido Pringao Se me pone encima de mí Se cree que me va a ganar ¿O qué? Va sobradísimo El tío Vale Lágrima, ¿no? Pero No nos la van a dejar Si no es Gragas, tío Es Gragas O lágrima Pero nada No va a llegar Déjame Salir En serio Maldito juego Pues karma Gracias Tenía que haber pillado el Bran ¿Vale? Si me quitaban la lágrima Iba a pillar el Bran Pero es que Me han dejado eso O sea No entiendo ¿A qué están jugando estos? ¿A qué están jugando Esta gente? Nada Estamos roleando quizás Por nada En este punto Pero bueno Bueno Hay que aguantar Como sea Es que Están yendo todos los malditos Al Warwick, tío Pero lo quiero sacar al 3 Me da igual, tío Aunque esté a nivel 5 Toda la partida Ya es por honor Pero tío No sé por qué Deciden todos ir lo mismo En la misma partida Y forzarlo Este te digo que no lo ha forzado Porque a este creo que Si le ha salido el Víctor Natural Pero al otro El que iba El que va último Este sí lo ha forzado A niveles extremos ¿Eh? Porque a este no lo ha forzado Bueno No sé si lo ha forzado No me he fijado muy bien Pero creo que no Pero el otro sí, tío El otro lo ha forzado A niveles Brutales Pero es lo que hay Vale, tenemos 4 Tenemos los 6 olvidados Los podía meter Tener el Ugrade Y tal Pero necesitamos Warwick 3, tío Es como Dar un Un pisotón en la partida Es fuerte Y Simplemente Os lo quiero enseñar No es por Sé que a lo mejor No gano con él Pero Es divertido Pum, pum, pum ¿Qué le has dicho a mi madre? Sion ¿Qué le has dicho a mi madre? Sion ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Pum Buen soteado Es que mirad Quita 1400 4000 de vida Nada Vale, vale, vale Me gusta lo que veo Ok, a ver Falta Cosillas Pero está bien Falta leca, tío El leca Se nos está ahí Atragantando ¿Sabes? Espátula doble La haría, la verdad Si te soy sincero No sé si hacerla Aquí tengo mis dudas De cuál es la jugada Gente No sé si nos van a dar Item ahora Después Victor Bain Paso de Bain De Kata no debería pasar Pero de Bain Sí Tengo un problema, tío Aquí es Que ahora nos dan Item, ¿no? Es que poner la doble Espátula Quizás hay que ponerla Me veo un poco Forzado a hacerlo En verdad puedo Meter los habilidades Soy tonto Si hay que hacerla Pero es que creía Que ahora nos daban Item Ah, vale Ok, ok, ok Puf Pues esto está bien Pero esto también Nada, es esto Es esto, gente Cuatro Vale Y de aquí los ítems Falta un maldito Warwick Que no va a salir tan fácil Joder, qué pena los ítems Tío Qué rabia ¿En serio? Te ríes de mí, ¿no? Te ríes de mí, ¿no? Pum, el que la ha forzado Pillar un objeto de olvidado Vale Pillar calista Esto Pillar calista, ¿no? Pillar calista Ya tenemos Prácticamente la compo Un maldito Warwick No hay una idea ¿Por qué? No hay una idea vamos bastante tochos si sacamos el Warwick me interesa también es brutal nos falta un objeto de sombra a ver si lo pillamos después vale, muy bien lo tenemos gente, lo tenemos quien no creía que lo íbamos a tener muy bien, muy bien, muy bien no voy a subir ni de nivel yo creo, no es necesario si pillamos lágrima si no le meto esto directamente voy a tomar por saco deberíamos ganar a este es que se wansotea a todos el Warwick prácticamente me falta un objeto olvidado y tengo todos los stats ahí se ha quedado parado por el ángel mirar, tiene 5000 de vida y quita 2400 adiós Sion adiós maquinita y así funciona el Super Warwick en los mejores cines vale es que mirar, gana 91 de daño no, 99 y 91 de poder de habilidad esto empieza con empieza quitando 1000 de daño prácticamente el Warwick vale nuestro problema ahora posiblemente sea voy a pillarla esta nuestro problema sea puede ser sanguinaria pero creo que es mejor supervivencia aquí esto y Zéfiro yo creo que necesitamos un objeto más de sombra para estar potentes son 5 6, 7, 8 le ganamos a nuestro rival al primero que iba con 7 olvidados son 6, 7, 8 podría venderlo pero hostia hay que pillarla vale es subir de nivel prácticamente si lo pensamos subimos de nivel metemos 2 más si lo tenemos y lo tenemos ¿eh? vale le subí el de Karin eso es bastante tocho le pillo el Víctor madre mía el Warwick qué fiesta se está montando 2400 quita aquí es llegar rápido es llegar rápido a nivel 8 gente olvidémonos de Kata 3 o de Kata 3 posiblemente no lo saquemos vale esto puede ser fuerte solo habría que sacar el Draven o o el otro vamos a esperar estamos bien simplemente posicionamiento correcto me quedo así en esta ronda vale nos toca el otro olvidado este ha pillado dos tío ¿por qué cuando yo juego olvidados lo juega todo el mundo tío? ha sido una partida complicada porque la juega todo el mundo si no hubiera jugado todo el mundo estaríamos volando pero literalmente más aún de lo que estamos haciendo ahora gana por Draven y porque tiene no sé si tiene nueve olvidados pero tío qué asco que este pavo vaya igual que yo y este es el que lo ha forzado el último este lo ha forzado a niveles pero extremos de decir tío que voy a forzar olvidados porque sí y ya está se ha gastado hasta todo el oro al level 7 menudo monazo ¿sabes? vale hay que pillar Fajin o el este para completar la compo o al viego también nos vale déjame el viego hijo es que están jugando todos tío qué asco nada lo va a pillar ah pues no vale tenemos todos los stats de de olvidado es lo bueno lo malo que no sé si vamos a llegar al level 8 vivos vamos a aguantar este es el que te da vida ¿no? que te da vida ¿quién lo puede aprovechar más aquí? vale tenemos los 4 ítems y este empieza con 1026 el de la kale no sabía que me iba a tocar tío este como no le gané rápido me gana y tiene mil escudos de mil mierdas la guan soteada la kale tío guan soteada la kale increíble lo de la kale tío no se muere en serio no se moría la maldita kale partida un poco tocha puedo subir directamente casi en la próxima puedo subir y este tío ha stackeado creo que me va a tocar ese pavo vale me toca el otro que ha pillado hasta Heimer tiene una Nico y ha pillado Heimer 2 es que es increíble tío esta partida es absurda solo digo que es absurda esta partida lo que ha pasado increíble que todo el mundo vaya olvidado la partida que voy yo olvidado no se es que me parece increíble te lo digo no lo entiendo no encuentro ningún sentido y hay otro con Heimer 2 es que vale porque va a Dracónico no se es una partida super absurda está level 9 y va a perder contra un tío en el level 7 lo que digo absurdez pierde los 2 madre mía vale tengo que encontrar Diego o Draven ahora no están statis no están que partida más rara no sé si puedo ganar esto con 9 olvidados este ya pilla la que hay los tío está difícil no os voy a negar que esto no se gana tan fácil supongo que es vain full vain ¿no? dame un Draven ya está no te pido más en serio vale gracias agh vamos a ver one shot one shot one shot one shot one shot tiene que one shot tío se quita 2000 de vida venga 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 gente ¿qué puedo meter mejor que Lulu? yo creo de nada ¿no? esto tiene que editar una barbaridad va a ser difícil la Keila vale mirando un poco todo one shot one shot venga la Bain se baja todo es que encima nos ha tocado la esta tío tío no se muere la Bain la esta ahora vale vale gente estamos estamos difícil partida nos va a tocar este 100% 100 vale tengo que proteger a Warwick y proteger a la Bain los Warheimers vale lo que he querido hacer es que el combate sea loco ¿sabes? cuanto más loco mejor y todo desposicionado así él no tiene ahí estamos no tiene opción cuanto más desposicionado sea mejor hay que tener cuidado que el tío este nos puede reventar con el Draven no tenemos Draven nosotros en la partida supongo que es puño aquí quizás él bueno es que él puede pillar lo que le dé la gana tampoco pillemos nosotros lo que veamos más viable y ya está creo que es vender Kindred ¿no? vale a ver dejadme vale voy a deducir lo que va a hacer ¿ok? vamos a poner vale el Draven en su vida ¿qué hace? el Diego ha pillado a mí este tío nada le ganamos le ganamos vale 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 de paliza está bien esa que se lleva puedo mejorar el equipo realmente solo el Diego ¿no? solo el Diego puedo mejorar me ha saltado un Draven bueno no le subió el Jaime ni el otro tío igualmente creo que le gano ¿o no? sí la vein quita un montón pues GG no he olvidados con Warwick está rotísimo eso es lo que os quería enseñar y había como 3 o 4 personas jugando lo mismo que yo pero la estrategia de subirlo al 3 el personaje funciona GG adiós